El pasado viernes se inauguraba el mirador ubicado en la Reserva Ecológica Playas de Manilva, un emplazamiento con extraordinarias vistas y un entorno inigualable que homenajea al biólogo especialista en espacios naturales protegidos, Manuel Romero González, como pieza fundamental para que esta zona de nuestro litoral sea hoy considerada reserva. Fue un proyecto realmente ilusionante desde el primer momento. Si nos damos cuenta de la situación en que se encuentra la costa malagueña, realmente había muy pocos sitios, entre comillas, naturales que hubiera en la provincia. Y realmente es que Manilva tenía prácticamente casi todos los requisitos para hacer reserva ecológica y al mismo tiempo era una figura que estaba contemplada en una ley andaluza, pero sin embargo en Málaga no se había aplicado nunca. En total, se unió el hambre con las ganas de comer y afortunadamente, gracias también al ayuntamiento que apoyó mucho la idea, pues conseguimos realmente que fuera la primera reserva ecológica en la provincia de Málaga. Y además con unos valores que ya están a la orden del día, que es de los mejorcitos de la provincia. Ha sido una satisfacción, primero más que nada, porque de alguna manera es casi como el reconocimiento de una labor que se ha hecho y realmente tener en cuenta que es administración está para eso, no es tampoco un valor, pero sin embargo, sí es verdad que la gente, o sea, que la gente, las personas normales, incluso los vecinos de aquí y el propio ayuntamiento, pues de alguna manera reconozcan esto, la verdad que es una satisfacción personal y más a esta altura ya de la vida, siempre es interesante que se lo hagan, la verdad que sí. Para la inauguración de este mirador, que cuenta con un columpio y zona de merendero, se ha contado además de con el homenajeado Manuel Romero. Con buena parte del equipo de gobierno encabezado por el alcalde José Manuel Fernández y la Edil de Medio Ambiente, Noelia Muñoz, además de los técnicos municipales, para realizar el protocolario corte de cinta. Realmente este mirador es un homenaje a técnicos como él que se han dejado y han tenido la visión de futuro suficiente para encontrar y ver rincones como este. Romero y otros técnicos son realmente los artífices de que esta región, concretamente también este municipio, puedan despegar con imágenes tan bonitas como esto que podemos ver aquí detrás, esta imagen y esta reserva donde podéis ver que esto es una auténtica maravilla. De ahí el mensaje de que Manilva es única. Yo no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a Noelia y por supuesto a María José y a todos los componentes del equipo de medio ambiente que me están llenando la cabeza y la mesa de propuestas para realizar una apuesta única y diferente para esta reserva natural que se irá viendo poco a poco en el transcurso de esta legislatura. Te digo, hay que aprovechar esos cientos de personas que hacen este recorrido y vamos a darles no solo miradores sino otras zonas que irán complementadas con el deporte, la imagen y el medio ambiente. Vamos a seguir trabajando en conseguir que nuestra reserva natural sea un referente en toda Andalucía. Como informaba Noelia Muñoz, desde Medio Ambiente se ha lanzado una atractiva propuesta a los cientos de vecinos y visitantes que discurren por la senda. La verdad que muy contenta del mirador, de este resultado, de mi equipo de medio ambiente que la verdad ha sido fundamental para este trabajo y de los operarios del ayuntamiento que han hecho este fantástico columpio y de Manuel que ha sido el que nos ha ayudado y apostó por Manilva para que tengamos esta senda. Y bueno, además de todo tenemos una sorpresa que es que en el columpio tenemos una promoción que es Hafta Bésame en el Mar Manilva, donde las personas que vengan aquí a visitar columpio se pueden hacer su foto y a través de esto haremos un sorteo donde se sorteará una cena para dos personas en el capitano, en el puerto. Por eso que también le damos la gracia al capitano por darnos este regalo. La verdad que esta senda es muy solicitada, pasa mucha gente y las vistas como podéis ver son espectaculares. Y nada, animo a todo el mundo que pase y disfrute del columpio y de las vistas que tiene. Y es que todas las personas que se realicen una foto en el columpio de nombre Bésame en el Mar podrán participar en un concurso. En primer lugar deberán subir a sus redes sociales la foto con el hashtag Bésame en el Mar Manilva y después mandarla al correo prensa arroba a hito guión medio manilva punto com con una frase original. De esta forma podrán entrar en un sorteo de una cena para dos en el restaurante El Capitano del puerto de la Duquesa. En plena reserva ecológica, un espacio único atravesado por nuestra senda litoral se ofrece nuevo aliciente a los cientos de personas que a diario transitan por este bello paraje. Hemos querido crear este pequeño mirador en la reserva ecológica. La reserva ecológica, bueno, el alma de la reserva ecológica ha sido Manuel Romero, por eso le hemos puesto el nombre, su nombre a este mirador queriendo hacerle un homenaje. Él desde hace más de diez años ha ido de la mano con nosotros, más que de la mano nos ha empujado prácticamente a conseguir este nombramiento de reserva ecológica de toda esta zona fantástica de playa que tenemos, Virgen. Él era jefe del servicio de geodiversidad y biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga y ya os digo, nos ha ayudado muchísimo, nos ha apoyado en todo y nos ha guiado absolutamente todo el proceso de consecución de la reserva ecológica. Encantado, es que el sitio es una maravilla, el mirador es precioso, es un merendero para disfrute de todos los vecinos, visitantes y estamos muy contentos. El columpio del nuevo mirador estará disponible hoy mismo una vez solucionado el problema surgido durante el fin de semana.